Esta mañana el tribunal de Estrasburgo ha derogado la doctrina Parot. Asesinos, violadores y terroristas. Cien de estos delincuentes saldrán a la calle antes de cumplir sus condenas. Hay que encontrar al asesino de los escarcelados. Es difícil hacer esto. La ley es la ley. Para lo bueno y para lo malo.